La base de datos de virus ha sido actualizada. El nene se metió de nuevo a tu sistema. Addict Music Hoy es sábado y no tengo na' que hacer Me llamo una amiga para ir a beber Beber, beber Yo sé que el alcohol me pone un poco loco Y me desenfoque La base de datos de virus ha sido actualizada. Esto es un perreo Por bailar en la discoteca, teca, teca No lo creo Llegaron las quietas más sueltas, sueltas Esto es un perreo Por bailar en la discoteca, teca, teca No lo creo Llegaron las quietas más sueltas, sueltas La más sueltas, las más ricas, hermosas Maravillosas, muy poderosas Vamos a hacerlo esta noche como es Al derecho y al revés ya Te lo dije, que tú me encantas Y que esta noche te subo la falda Así es que es Con mucho brillo Que tú me encantas Eso es sencilla Este es un perreo Por bailar en la discoteca, teca, teca No lo creo Llegaron las quietas más sueltas, sueltas Este es un perreo Por bailar en la discoteca, teca, teca No lo creo Llegaron las quietas más sueltas, sueltas Kevin Rivera Haciendo perreo ¿Dónde está la competencia? Que no la veo Ustedes lo que me dan es risa Se asustan cuando el meme aterriza Pero tranquilo Suavemente Dicen que Kevin es un demente Explota la disco con su fragancia Kevin Rivera Cien por ciento elegante Este es un perreo Por bailar en la discoteca, teca, teca No lo creo Llegaron las quietas más sueltas, sueltas Este es un perreo Por bailar en la discoteca, teca, teca No lo creo Llegaron las quietas más sueltas, sueltas Hoy es sábado y no tengo nada que hacer Me llamo una amiga para ir a beber Yo sé que el alcohol me pone un poco loco Y me disipó La base de las dos de virus Ha sido actualizada Jajaja Kevin Rivera Lo me evolucionó, mi tenismo en casa Ah, ah, saca Facturando Ok, así es que se hace Los trampuetones No hay competencia, no hay competencia Nunca ha habido competencia Evin Rivera La base de datos de virus ha sido actualizada